cultura urbana live show entrevistas live show estos calores están fuertes yo llegué aquí donde tenía que llegar a tropis porque estos calores no me van a matar a mí dama tome el medio ahí por favor maestro danos like suscríbete y activa la campanita usted puede poner en el medio para ahí para vender mire yo vine a invadirle a su laboratorio porque el calor me está matando de una manera descomunal entonces yo soy juguero de por sí entonces yo necesito un jugo más orgánico más natural todavía y me no tomado tropis mix y yo le he dicho no como que no entonces me buscaron rápido en un manual y mira ahí cae esa gente que esa gente tiene los jugos orgánicos más chulo y más natural llega hasta el lugar indicado está en el lugar perfecto aquí te va a refrescar mira como siempre nos servimos bien frío para que te quite ese calor y para que dure pero antes que todo con quien tengo los los propietarios de esta compañía pues mire en si aquí viene su servidor alfredo alfredo y san y ya ustedes vieron ahí estas parejitas estos tórtolos que ustedes son entonces los ideólogos, pero como surgió como surgió esta idea de Tropimates pues aquí San y yo llegamos a República Dominicana en noviembre en noviembre nos casamos en octubre en noviembre llegamos y llegaron, ustedes estaban de viaje ustedes son de Jarabacoa, de Vanilla de La Vega, estaban de viaje se buscaron un dinero y volvieron a su país bueno, soy dominicano gracias a Dios también por herencia de mis papás y puertorriqueños de nacimiento de nacimiento de puertorriqueño y me casé con San y en Río de Janeiro yo soy de Brasil tú eres de Puerto Rico y tú de Brasil ella es más caribeña los brasileños son más caribeños que los mismos que están ahí al lado del cabino son todos los mismos, somos tropicales son súper tropicales, son bailadores son trabajadores, son alegres son trabajadores son son ya son son entonces y como antes de que la gente y como ustedes se juntan porque de Brasil a Puerto Rico como se sonión mirándonos aquí para que la gente yo vivía en Brasil en el 2014 ahí pues hubo una noche que Dios y Dios me bendigo te bendigo con los planetas alineados y todo y la vi a ella llegar a una fiesta y ya la tenía así tan como en la mirilla para una franco tirador pero así a los naipers y de repente me da la coincidencia como a las cuatro y media cinco de la mañana ella sale de la fiesta y Dios me tenía en el mismo lugar todavía y cuando la vi algo sobrenatural me hizo que mi cuerpo se parara y fuera estratégicamente a donde Dios sabía que iba a estar porque ya estaba con un amigo dominicano pero ahí voy a una pausa ahí porque tú no has dicho la mejor parte tú fuiste como decimos aquí dominicano tú fuiste fresco fresco es lanzado y tú mira yo conozco a MC líder el amigo dominicano el amigo mío en serio si yo era amigo mío aunque si tú conoces el CD el CD me dijo que los boricuas son buena gente y son amables entonces que tú quieras hablar conmigo y ahí fue por mí entonces muchas gracias hasta que yo soy casi el padrino de esa relación el padrino oh mi Dios oh oh pan bueno pues ya ustedes saben entonces se conocieron y todo y ahí entonces ¿para dónde cogieron de una vez más? se cogieron para Miami a Puerto Rico o para el Brasil o para acá empezó con el 2014 se fue de Brasil me dejó no se fue de Brasil perdimos el contacto y él no tenía redes sociales nada y después de un tiempo él creó su Instagram yo también el mío y no reconectamos porque ya hace cumpleaños el 2 de agosto y ya voy el 1 de agosto y manteníamos una comunicación para feliz cumpleaños por correo electrónico por correo electrónico no vuelve a las ramas pero ya se volvió ay papá y en el 2019 la fue a felicitar por correo electrónico como dice ella y ahí salió el apellido de ella en la dirección y le dije espérate déjame ver si ella está en Instagram y cuando la vi en Instagram y le envié el mismo mensaje de felicidad obviamente mucho respeto porque Dios solo sabe lo que acontece el paso del pueblo pero ahí esa conversación fue boom 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 yo pensaba que había un fueguito y cuando vinimos a ver había un clase de volcán que bueno ya al menos yo fue bueno 4 años duró 4 años encendido ese volcán al menos tu medio estaba allí ya estaba en Brasil ya estaba en Brasil y yo para explicarle a mis padres que preguntaban ¿no? ¿y cómo así? ¿de dónde surgió esa persona? ¿y de dónde él? ¿y qué viene? ¿y cómo así? porque tú no tú no tenías novio ¿y dónde que surgió ese novio? sí, exacto oye, escucharon a un padre como es a veces a veces unos tres nápolis por abajito que están quemando ¡fua! ¡fua! y entonces se dio esa hermosa unión y todo chévere y ahí se juntaron ¿dónde? ¿de acuerdo? en el río yo fui yo regresé al río y casamos en septiembre del 2020 entonces ahí ya en el 2020 pues pensando en lo de ¿qué vamos a hacer? y bueno queremos ir para el Caribe ¿qué podemos hacer en el momento? a través de pues podemos estar en República Dominicana para luego ver la entrada a Puerto Rico y por ahí ha surgido pero llegando aquí queríamos ya ir haciendo DJ ¿verdad? queríamos ser DJ 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 de alternativa o mix o jugo eso es igual que los jugos es una mezcla tropical todo un cóctel de fruta pero un cóctel de música un poquito de música brasileña un poquito de electrónica sí tú tienes los cócteles de bebida y los cócteles musicales una combinación toda una mezcla tropical que cool y ahí entonces pues llegamos aquí con esa idea y ahí pues gracias a Dios estamos aquí y se ha visto pues que el país en ese momento tenía un toque de queda en mediodía y las fiestas pues vamos a decir ahora que estaba empezando entonces pues dijimos ¿y qué vamos a hacer? bueno los tragos y los tragos y seguía con cada con cada conversación de qué vamos a hacer surgían los tragos y lanzamos por ahí y comenzamos con un sabor 4 ahora tenemos sobre 24 y vamos a hacer eso vamos a entrar ya de llano en lo que es entonces la empresa que ustedes decidieron formar ya después de esa historia de amor que en la mano es Román y Julieta además esos dos están vetados porque esos dos se fueron a muerte y vaya aquí estamos de verdad aquí estamos de verdad aquí nos damos de allá que no me da no estamos en ficción estamos en realidad miren entonces dado todo ese proceso tú conocías ya este país sí desde el chamaquito y tú no yo había venido una vez de vacaciones y de verdad que me encantó la república dominicana y ya tenía la conexión ya tenía eso en mente que tenía que regresar algún día y tuve la oportunidad o sea te preguntábamos qué vamos a hacer y bueno podemos estar en Brasil podemos ir para el Caribe en lo que de repente pues damos el vamos a decir la extensión para Puerto Rico y ahí pues esto fue el perfecto lugar como aún lo es y queremos que continúe siendo y para cerrar ahí la parte sentimental una noche y se quedaron sentir ese fuego hasta acá cuatro años después y entonces ok tus padres se encontraron raro que tuviera novio y entonces también que él llegara con la fachada y que de repente pero tus padres ahora tú decirle mami me voy para República Dominicana con mi marido entonces ¿cómo fue eso? eso fue otro proceso porque al principio íbamos a ver una visa para irme derecho a mi amy ese mi mamá no, 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 no no, no de aquí tú no sales sin casarte antes ¿qué? después que te casas tú puedes hacer lo que tú quieras pero si él no viene y te pide matrimonio aquí y hacen una boda ustedes aquí no se mueven el único el único de mi familia entera en la boda era yo porque en plena pandemia y mi mamá mi papá y no, vamos que luego de tal cosa pero y el papá de ella con este estilo así supongamos que esto era un fusil el papá así sí, está bien todo muy bien pero que firme sí acepta como después sí, sí sí, acepto firme ok ahora sí es mi hijo mi hijo mi hijo que te quiero siempre se lo dije a ella que esperar un buen hombre que era por ti que te la vamos esperando guérdese pistola muchachos que te la llevas para dormir tráela, tráela, tráela oye Dios bueno, entonces y los padres tuyos que en vez de tú coger para Miami con ella pues mi mamá mi papá pues tranquilos porque ambos dominicanos pues entendían y aquí tenemos familia y es el mejor lugar para uno pues pues básicamente estar en estos tiempos así de que uno dice tanta incertidumbre pues un lugar seguro es el mejor lugar y al mismo tiempo pues unas súper oportunidades que ofrece el país porque además de ser tropical además de ser de nuestro agrado pues también ofrece un sinnúmero de frutas naturales y una cultura también pues que alegre que eso facilita aquí estoy yo o sea yo en el público americano en sí y entonces es chévere la historia de amor ya ustedes escucharon todo hubo amor hubo amenaza de los padres hubo sentencia de que ustedes no dan un paso ya escucharon toda esta historia que entonces eso lleva a que ellos que la gente a veces no entienda esa parte de la psicología eso lleva a que ellos se unan más porque saben que tuvieron que pasar etapas que eso sí que eso es muy importante que de los deseos tuvieron ahí de hacer pero hubieron gente entonces como ¿cómo está? para eso lo ha unido más y ya estando aquí como ellos explicaron había que hacer algo y ahí entonces les surge esta empresa de Tropinix que viendo ellos que nosotros tenemos cosas en común entre los brasileños los boricuos la alegría el trago el trago la buena parranda y todo eso entonces bueno vamos a darle jugo y vamos a ponerle un chín de de vitamina a uno le gusta con vitamina a otro sin vitamina maneras limpias embotelladas para precisamente la situación esta que todos estamos gracias a Dios pues superando ok entonces ahí me decían comenzaron con un primer trago ¿cuál fue ese primer trago? fue el passion berry el passion berry frutas del bosque con vodka sí bueno bueno como queríamos comenzar con la fiesta ya teníamos una botella de vodka habíamos comprado frutas del bosque también porque para ese entonces era el trago favorito de ella y lo teníamos siempre para hacerlo y un día dijimos mira vamos a comenzar con los tragos sí o sí y ahí pues lo preparamos ahí fuimos pero surgió ahí mismo ustedes no tenían experiencia de batender de nada de eso no tenemos experiencias que ayudaron a hacer eso pero de batender como tal no que los conocimientos de la fruta que conocen la mezcla poniendo a dios por delante utilizamos entonces vamos a decir a dios por delante y el alcohol atrás estamos juntos hoy es que jesús también tomaba vino así estamos perdonados que son cocteles obviamente también que forman parte de ellos mira y entonces ese fue el primero Passion Berry Passion Berry Passion Berry y les sacaron Passion Berry Passion Berry y empezamos ahí y la primera experiencia nosotros fuimos así con aquel toque de queda el mediodía y fuimos directito hicimos una inversión de unas botellitas que al inicio eran unas botellas de Maví las cuales pues también gracias a ellas recibimos también nuestras primeras críticas constructivas pero el primer día fue bien interesante fuimos a la zona colonial y llevamos hasta agua y ese día lo que venimos fue una botella de agua de un chamaquito que pasó y él mismo trajo el dinero que quería pagar por la botella y nosotros pues seguro dale pan ese día volvimos con todos los tragos y así con aquella cosa como que bueno ya y esto va a dar ¿será que aquí no es el lugar para hacerlo? de una vez llegó la duda no de la bebida del producto sino del lugar exacto del lugar pero bueno emprendimos luego al otro fin de semana fuimos intentando pensando hacerlo en las playas en una playa que ese día por el toque de queda no había nadie después fuimos a otra intentando pues vamos para Punta Cana allí la gente allí la gente de aquí va a Punta Cana con un saco jugo a mi hermano y eso allí más controlado que no allá se revisan si entras con cosas a la playa se nota en el conjunto que tiene acceso a la playa no puedes entrar en el restaurante en el restaurante tiene que ir a sudando una gota pero ahí encontramos una playa que en Macau que no fue bien así porque Macau es más alma liberada en la vienda pública no hay restricción y grande y nuestra conexión así también pues como lo que digo que aquí tenemos familia además de todas las personas pues que compartimos hermandad con Dios pues que también fueron dando las primeras acogidas ¿me entiendes? y ahí pues familia aportaron el primer granito de arena de repente ahí subió que es regresar comenzó la familia con un granito de arena un millón de pesos un millón de dólares de Brasil llegaron ¿puedes ir a Brasil? es real llegaron dos millones de reales tengan insistan insistan que ustedes van a lograr ¿cuántos millones tienen? ya bueno lo cambiamos a Dominicana 23 millones compramos compramos edificios compramos todo por si acaso si no guayamos aquí nada ¿es verdad? claro familia por todo con ánimo motivándolo tirándolo para adelante diciéndole y obviamente había que tener un capital porque había que surgir y dar variedad porque cuando ustedes ya decidieron que funcionó el primer tramo ¡pah! dieron el primer tramo funcionó entonces a partir de ahí ¿qué continuó? pues regresamos emprendimos nuevamente vamos a regresar a la zona colonial y vamos a continuar y saber dónde ir cómo llegar y cada cosa que nos fue pasando nos fue ayudando así a ir mejorando por ejemplo las mismas botellas que empezamos nos dieron unos problemitas así liqueando entonces bueno tenemos que cambiar las botellas y otras cosas y otras cosas también que nos fueron sugeriendo como receta cuando empezamos la primera pina colada era rica pero de ahora está riquísima está riquísima pero todos los tramos que ustedes van a todos tienen son tipo cóctel todo con alcohol o arco bueno todos son 100% frutas naturales lo cual en cualquier momento por encomienda se pueden a sí mismo entregar siendo un jugo bien bien natural lo que le damos el toque con los licores y lo hacemos fuerte eso es lo importante que hemos también visto que la fruta natural permite que se cargue un super trago o sea que se sienten las frutas pero al mismo tiempo de uno y al ser jugos naturales 100% orgánico o sea como ustedes hacen con la versión de la conservación ustedes trabajan por pedido aparte obviamente ustedes tienen los días que ustedes salen a vender pero si alguien le hace pedido y cosas a ustedes como lo hacen lo hacen al momento o usted almacena al momento cuando son pedidos así de cantidades más grandes lo que normalmente hacemos para ir a vender semanalmente ya hacemos una cantidad que ya con la experiencia uno viene así que vende entonces vamos preparando durante la semana y cada día de la semana digamos un día compramos las botellas otro día otro día compramos las frutas y después compramos el alcohol y ahí nos vamos organizando para que llegue el fin de semana y estemos listos con todos los compiteles o sea sería más o menos un día vamos y compramos la botella venimos aquí y nos acostamos nos levantamos el otro día y nos compramos la fruta volvemos acá comemos y mantienen ese ritmo mantenemos un ritmo y al mismo tiempo ya llevamos y organizarnos organización en cuanto a cuando se producen los tragos llevamos en una libreta pues el día que se produjo tanta cantidad de este trago aquí para saber en cuánto pues se va vendiendo también cuántos quedan de esa vez que se hicieron y se intenta entonces pues progresivamente promover eso de una forma pues anterior a lo que entonces se puedan producir para mantener un inventario listo así como ya está indicando ok chévere pues yo lo veo bien o sea ustedes cuando van a la zona y lugares doctor lo que ustedes hacen es que ya el trago viene ya listo no se vende no que ustedes lo sirven ni que en vaso no tecas claro por cuestiones hasta de la misma pandemia hemos visto que para producirlo es mejor tenerlo ya envasado ahí va directo de un ambiente pues higiénico a un ambiente pues al momento en que se va a disfrutar de un tacto así y a través también de experiencia hemos visto que vamos a decir además de los tragos como vienen así ¿verdad? la mayoría ya pronto ya preparados pues vienen también hemos incorporado una forma de servir unos que otros en vaso entonces ahí pues ya se sirve en vaso pero es un sabor en particular que llevamos tal vez para ese día y a ese pues se sirve en vaso pero el resto vienen así con varias ventajas lo que ustedes llevan a la zona es así todo un paquete con cosas así variado obviamente pero en ese formato y tiene una conveniencia que se puede disfrutar al momento se lo puede llevar a cualquier lugar y disfrutar en cualquier lugar también en otro momento y pues también ya se mantiene de una forma pues fresco ahí claro pero bien y si ya yo compré uno de estos un ejemplo ¿verdad? y se me acabó y ustedes como ustedes también venden aparte ya yo tengo el recipiente ustedes me lo rellenan ahí mismo no porque en el momento todos los que tendríamos son son así en la sala en la sala ustedes no ahí mismo no ok usted está escuchando porque después que lo vean oye yo tengo un vaso que tengo aquí tiene que ahí usted lo compra y se lo ve si quiere otro pide otro nosotros le damos vaso si lo quiere servir en vaso para compartir porque hemos visto a suponer que lo quieren compartir y hasta pues hay personas que son parejas y eso pues está tranquilo que compartan el mismo vaso pero si son vamos a decir pues que quieren tener cada uno pues su vaso pues se le provee en vaso que se lo sirven escuché al principio que me decían que comenzaron con uno pero que tienen 24 24 combinaciones vamos a escuchar una cuanta de ellas ya el primero es passionberry después es passionberry primero fueron con vodka luego empezamos a hacer otros con ron y luego por yo ser brasileña me preguntarán ¿es la caipirinha? ¿cuándo viene? entonces bueno cuando yo encuentro una cachaza aquí en Dominicana que es el licor con que hacemos la caipirinha la de verdad la de verdad entonces lo hacemos la encontramos y ahí tenemos como dos con cachaça sí, tenemos dos con cachaça una es la caipirinha que es con limón y el otro es el mango biche con mango, limón y cachaça está súper rico tenemos con vodka tenemos con ron tenemos vino fortificado tenemos tequila y tenemos unos que también incorporamos con ron que son vamos a decir los que servimos en vaso a veces que van dando según vamos pensando en sabores nuevos para también tener una forma de introducirlo en el mercado que den sus opiniones antes de comprometer y ponerlo entonces como un coctel ya envasado pero siempre con fruta todos sí, todos 100% frutas porque ahora una pregunta mágica bueno yo presenté una pregunta mágica te chinola ay que jeve y la pasión la otra pasión yo estoy sentado ahí en el parque y ustedes están dando vueltas y vienen dame uno y ustedes dame otro y dame otro como cuánto yo necesito para poder para pararme de ahí para pararme de ahí un poquito chueco como cuánto tendré yo que tomarme nosotros eso depende depende de la resistencia de cada quien la resistencia depende por ejemplo cuánto de tomate tuvo allá el primer día donde se conoció el hombre así pa cuánto llevaba tú más o menos cuánto trago allá ese día normalmente no, normalmente no ese día ese día ese día ese día como cuánto trago ya iba yo estaba sobria estaba sobria ese día no había tropi mixto pero normalmente tienen garantizado como si hubiese comprado un trago doble el mínimo el mínimo era un trago doble se puede decir para la gente un trago un trago vamos a decir que se considera una porción de lo que le llaman un shot o un chupito de ese licor es normalmente lo que se sirve en un trago pues nosotros garantizamos que nuestro trago pues todos tienen de dos tres o hasta cuatro chupitos de ese licor por trago si como la fruta es natural y la basada eso no se siente así para los que no son tomadores no toman alcohol cuando lo toman a veces ni siénteme tal vez que están tomando alcohol pero si ya le da porque en este caso lo que haría un poquito el alcohol es también como bajarle el dulce bajarle el dulce algo que se siente menos dulce y al ser fruta 100% natural vamos a decir sabe también a esa fruta porque si uno hace un jugo digamos basado en bastante agua pues así también va a quedar el trago bastante agua en esto al 100% natural la fruta absorbe el alcohol y ahí entonces pues se siente la fruta pero al mismo tiempo se siente su efecto alcohólico ok entonces se puede decir los precios a que precio ustedes venden un ejemplo estos ok cualquiera de los cocteles que vean embotellados son todos el mismo precio con la conveniencia pues para que ustedes simplemente la selección sea en lo que les gusta y son a 300 pesos y tenemos la oferta normalmente a cada 3 le dejamos los 3 a 800 entonces también tenemos para las personas que ya están decididas en un sabor en particular y que lo quisieran compartir un tamaño de 32 onzas comenzando para compartir en mil pesos también también tenemos medio galón a 2.000 y un galón a 4.000 no tenemos medio galón aquí pero tenemos medio galón si tenemos medio galón en cuanto eso es medio galón eso da eso da una oportunidad que utilizando una base de un precio de un galón se pueda entonces siempre dar la selección de lo que se quiere hacer con los tragos por ejemplo quiere llevar una fiesta a un galón pagó 4.000 pero si quiere llevar una fiesta dos cocteles de medio galón salen los mismos 4.000 pero ahí ahora está ofreciendo variedad 4 de 32 onzas equivalen el galón pero lleva cuatro cocteles a una cantidad un poquito más conservada pero al mismo tiempo el mismo precio o sea que la selección y así todo el mundo sale satisfecho de la fiesta no hay que ay tengo aleja piña ay no me gusta eso tranquilo que tiene la opción obviamente que va a hacer la fiesta si usted tiene un número de personas pues también puede hacer un sorteo que esto te gusta o que no esa viene siendo siempre nuestra primera pregunta porque la tenemos de dos formas cuando las personas preguntan bueno y que tienen nosotros para guiar para que tengan vamos a decir el coctel que más le damos la opción a aquellos que elijan le preguntamos cual es la fruta favorita entonces hemos ido aprendiendo pues casi que personalizado porque ya llegan ya tenemos varios sabores y notamos que a veces la gente se queda ay dios mío pero cual cual entonces es una manera también de personalizar el servicio sabiendo la fruta favorita bueno pues ya ustedes escucharon lo bueno sería ahora cuáles son los días que usted está en la zona específicamente pues con el favor de dios estamos viernes sábado domingo domingo de que hora que hora depende de hoy nada por los cambios por los cambios interactuando interactuando así pues con los diferentes parques y los diferentes corillos ok pues entonces antes de terminar necesito que ambos comenzando contigo necesito que le mandes un mensaje a tu mamá y a tu papá que no querían dile ahora papi mami ah dale un mensajito para tu familia que está allí en Brasil que tú le amas de este video para que yo lo vea bueno papi mami primeramente quiero decir que los amo que muchas gracias por todo y bueno después se los traduzco en portugués ya el público lo escuchó en español ahora si tú quieres lo digo yo en portugués papi yo soy el portugués me diciendo que yo te voy doblando dale dale bueno papi mamá te amo obrigada por ver el video obrigada por todo y quiero decir que estoy muy feliz aquí en la República Dominicana están me tratando muy bien y pueden tener certeza que voy estar bien aquí beijo yo lo voy a decir igual que ella escucha mi amigo yo lo voy a decir igualito que ella lo dijo para que usted vea mi portugués que es mi peor mamá África es mi mamá es mi mamá es mi mamá es mi mamá hay que hacer mamá es mi mamá ya en la vista vaya la mujer me apuesta será nascas al bahía ¡eh! yo entro de mí te sorprendí te sorprendí y no continúe porque ya no son dos días que va a durar la ventadita ahora te toca a ti póngaseme ahí entonces dígale a usted a sus padres que usted que está aquí en Bucarulicana y que ha salido un hijo ejemplar y que está aquí trabajando bueno familia corillo entero y todo el que pueda estar viendo y escuchando los amos de corazón estamos uno en el nombre de Dios mami, papi gracias siempre por el apoyo pues ha sido constante vamos a decir los momentos en los cuales siempre el respaldo ha estado ahí incondicionalmente mami sé que estás ahora trascendiste espiritualmente pero gracias como desde el inicio pues cuando estabas encarnada apoyaste cada uno de los pasos nuestros aquí de verdad que esos mensajitos en Instagram ahora pues los leo y veo que fue ese fueguito inicial como lo ponías en como ahora pues se ha ido desarrollando gracias también a tu compañía siempre sentida en el corazón papi gracias de corazón sé que lo estás viendo y te amo brother siento que Ciudad Nueva es nuestro por herencia y así también nos reciben allí así que toda la zona colonial todo Santo Domingo toda República Dominicana y todo el Caribe y el mundo que puedan estar dando esto que reine el amor y aquí su servidor sus servidores nosotros para pues servir siempre muchas gracias y le decían no por quedarte ahí que ahora tú un chico más corto rapidito ahora manda el mensaje a los padres de ella no sé si habla portugués para él para él para él Don Ju para él Dona Sónia familia toda muchas gracias por tener la confianza en mí por haberme aceptado como su hijo y por haber permitido que Sani pues emprendese conmigo aquí en estas terras y todo amor envío para ustedes con todo corazón el máximo cariño con mucho respeto y la mayor saudade bello se me hizo difícil enseñarle pero él está corriendo no sé si separen que cada día va a saber más entonces a ti a los padres de él bueno primeramente muchas gracias siempre por todo Dona Alfredo Doña Maritza siempre y los llevo en mi corazón ustedes son mi familia también y los quiero mucho bueno todo ya como ustedes escucharon recuérdense que es de los desde los viernes hasta los domingos que se podrá topar con ellos en la zona pero que si usted tiene una actividad una boda un bautizo un cumpleaños un divorcio un amargue está totalmente confundido en la vida porque los planetas no se le han enviado como a él pues tengan esperanza usted nos pide a nosotros un servicio se lo llevamos se lo mandamos si es obviamente un delivery dependiendo del lugar dependiendo de la zona usted paga el envío nosotros le enviamos lo sumamos a la cuenta si va a dormir el trago lo sumámoslo del taxi como usted quiera o usted pasa a buscarlo según le digamos el lugar esos son parte de los servicios que prestan los jóvenes en ese sentido y recuérdese que usted incluso puede elegir su fruta y el licor que usted quiere con el que se ha mezclado y la creatividad entonces ahí la ponen ellos dentro de su conocimiento gastronómico y jugo misiótrico esa palabra existe bueno desde ahora desde ahora son una compañía que fue bueno ahora yo voy a probar ustedes estuvieron viendo durante la entrevista ustedes vieron todo el proceso ¿no verdad? como es que ellos lo hacen todo quedaron claros con lo que vieron yo tomé también yo tomé ahorita cuando ellos estaban haciendo pero ahora voy a tomar ahora aquí para cerrar la entrevista que vamos a brindar y ustedes cojan ellos de ustedes vamos a brindar ¿cómo que hay esto? la caipirinha la caipirinha la caipirinha entonces ponle tichera a ella sí el tichera ah de verdad vamos allá entonces brindamos este es este es el de chinala que tiene vodka y chinola vodka y chinola y ese es caipirinha ese es la caipirinha es típico de Brasil ya ustedes saben de la caipirinha limón cachaza y este es uno bien exótico se llama guanaberry tiene guanabana cherry y vodka entonces salud muchas gracias troppi mix troppi mix gracias por el éxito de CD por el éxito de todo y la salud de la mundial cultura urbana live show danos like suscríbete y activa la campanita hey ustedes están en cultura urbana live show ¿dónde están ellos? en cultura urbana live show bien y las redes sociales donde la gente puede hacer los pedidos pues miren tenemos una página de instagram que se llama atroppi.mix y nuestro teléfono de whatsapp es el 829-836-RICO o 836-7426 ahí lo están viendo en pantalla ahora la gente estamos para servir mira por ahí miren en ese calorcito su casa danos like suscríbete y activa la campanita cultura urbana live show El Live Show Entrevistas Live Show